Pues es una invitación abierta, vamos a conmemorar este hecho histórico, la expropiación del petróleo. Son momentos estelares en la historia de México que debemos de recordar, porque también son lecciones, son enseñanzas. Hay que recordar la revolución, porque se luchó en contra de la dictadura porfirista. Hay que recordar este hecho histórico de la expropiación petrolera porque se enfrentó a intereses foráneos y también a quienes se oponían en ese entonces a la política popular y patriótica del general Lázaro Cárdenas. Todos los conservadores que se agruparon, ya lo he dicho varias veces, pero como mi labor es hacer conciencia, tengo que repetir y repetir. Entonces, el PAN surge en 1939, un año después de la expropiación petrolera, porque los potentados de entonces y también los conservadores no estaban de acuerdo con la política agraria del general Cárdenas, ni con la política laboral, ni con la política educativa y tampoco estuvieron de acuerdo con la expropiación del petróleo.